Para los que la conocieron bien, en los años 80, a mi viejita le decían la perestroika. Ese nombre se lo puso el Pedro Lemebel, la Carmen Berenguer Pancho Casa, su amigo, con los que hacían maldades en los bares, en las calles. Siempre negra, siempre arrastra un tumor de semillas rojas, tiernas, traposas semillas florecidas, incrustadas en su piel de muñequita punk, tan desnuda toda inmensa era, una cicatriz rugiendo cedano, rugiendo líquida en ese, el último alarido de su sexo, un gemido esponjoso consumido. Esa noche, la ciudad era un catre, un lecho de bultos, cada bulto una muerte crujiente, esa noche un llanto que acanalado celeste huyaba, arcadas, arcadas que rompen el labio y una pierna negra, tanto se deja lamer la angustia. Esta noche su piel es el discurso, este poema puede ser su piel o ella la hoguera que lo empapa todo de ceniza, tan linda, chorreando papeles del encaje, dibujos rojos, más rojos que su carne, fotografías instantáneas del biógrafo infectadas de Pachulí. No son allá, sin parar cuando sigue doliendo. Y yo después de que escribí este poema dejé de escribir, ahora que se va mi mamita. Yo quiero decirle que estoy orgullosa de haber sido la hija de la perestroika. Me han quitado la sombra, canto de los pájaros, no era más la sombra de las alas, pero usted era la dulce, a mí dolida resistencia. Otras cosas revierten sus ácricas en la reminiscencia de la piedra, pero el oído escucha y el ojo y la piel tiene su voz secreta. ¡Gracias! 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 Esta canción se la escribimos a mi mamá con el Dapsalon, el papá de mi hija. Y se llama la Hermitaña. Música No importa el aire ni el mordisco de la arena en mis mejillas, no importa. Dejando el color atrás, cuando se cruza el dolor, no voy a tomar otro camino. No importa el frío ni el sonido del silencio en la orilla de mis huesos, que se hielan como en el viento. Música Lo perdí todo otra vez. Música Jugando a hacerme en la dormida. No queda nada, ni el sonido del dinero en los bolsillos. No tengo hambre, ya no hay frío. No tengo hambre, ya no hay frío, ya no hay Dios. Allí paría la underpóstuma negra, como dije, ronroneando los nombres de sus hijos con el llanto sofocando el que pudo ser corazón y fue al esgarro. Enamorada paría, con la carne saturada de ternura, amontonada. Deja brotar una sonrisa esa que carga cuestas del patio 29 y una cuna sin niños, acurrucada. Un canto de protesta se enrosca en su cuello. Un niño blanco, transparente como Dios, cayendo en las pedazos del rosario, ruego adentro en la arteria tan chiquitito que pudo ser mentira. Es un parto que no termina nunca. Que se atanca en el... ¿Qué tan arrepentía? Mujer erótica. Mujer erótica es nosotros ahí también. Ya entonces. Mujer erótica. Bueno, pues si ya no conozco a todas las amigas, son como 500 mil, pero... Quería Tami, quería... Mujer erótica. Mujer erótica. Mujer erótica somos nosotros. Quería Tami, peleamos mucho. Yo contigo. La Pati era más diplomática, la María Luisa igual, la María Sol igual, yo era la peor. Pero, Tami, vivimos juntas. Pintaste como reina. Te estoy viendo, ¿ah? El pelo negro, suelto al viento. Te estoy improvisando, Tamara, erotizada la Tamara. Ven a buscarme, Vicky, porque me gusta un tipo y me tenís que llevar. Tami, yo no tengo mucho que decirte. Decirte lo solemne lo tiene Daniela y también lo erótico. Ella me decía orgullosa. Mi hija es una poetisa maravillosa. Furia con el mundo, pero yo decía así, yo sé. Ah, bueno, voy a descontarlo. Mi otra hija es una cantante espectacular. Mejor que tú baila y como baila y tú. ser persona y actuar en colectivo. Voy por mí y para todos. Adelante, los dolores del alma se han calmado. Lo de todos ahora es importante. Ser por otros me cambian los proyectos. Por otros es que es urgente completar. Chablando entre luces y cigarros, abro caminos hoy, aquí, en mi ciudad. Chablando entre luces y cigarros. Ciondillas. Ciondillas. Y la última gota. Tifo escanciado en mi barco diena. Cortraccé dentro. En el caos, y el derrodo, en el viejo de los dolores. Su palabra frutada, anticipado, una mañana sufrir, anticipado, la de las tristes partidas. Yo era el río, mi amado, el año es joven y el amoriga, yo era el ático, yo era el ático, anticipado, la de las tristes partidas, la vibración del aire entre los abedules. Gracias. 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 Gracias.